En los últimos días han circulado en las diferentes redes sociales información con los datos de un grupo de jóvenes que supuestamente estarían desaparecidos en Montería luego de las movilizaciones del paro nacional. Las autoridades aseguraron este viernes que no hay ningún tipo de denuncia oficial sobre la desaparición de personas en el marco del paro en la ciudad. La Policía Metropolitana informó que los casos de reportados como desaparecidos en protestas, ninguno de ellos corresponde a residentes en la capital del departamento. Al respecto, señalaron que se hicieron las respectivas averiguaciones con Fiscalía y hasta la fecha no hay denuncias oficiales que den cuenta sobre desaparecidos en las protestas que en Montería han sido pacíficas. Reconocen las autoridades que sí existió un caso de agresión por parte de un policía a un manifestante, situación que ya está siendo abordada. El policía implicado en la agresión será objeto de sanciones.